Vivo encadenado a la miseria por darle rienda suelta a mi ambición No supe serenar a este corazón que me ha rastrocegado hasta la inconsciencia Vivo en lo más hondo del abismo, arrepentido y falto de valor Quería más y más, me comparé con Dios y ahora estoy perdido sin tener razón Y yo, tan solo te suplico, perdóname, yo no sabía lo que hacer Perdóname, la culpa ha sido solo mí Perdóname, yo sé que en todo te fallé Perdóname, creí que el mundo iba al revés Perdóname, la vida ya me ha dado un palo Perdóname, estoy desnudo y desahuciado Perdóname, te juro que no volvería a meter el pie Mi amor, perdóname Vámonos Vivo entre la ruina y los recuerdos Ya no me queda orgullo en mi interior Y no veo junto a mí, ni amigos, ni a las divas Que tanto me querían que por mí morían He perdido el rumbo por creerme Que el viento se ha inventado para mí Soplaba a mi favor, pero a la perdición Y ahora estoy perdido sin tener razón Y yo, tan solo te suplico Perdóname, yo no sabía lo que hacer Perdóname, la culpa ha sido solo mí Perdóname, yo sé que en todo te fallé Perdóname, creí que el mundo iba al revés Perdóname, la vida ya me ha dado un palo Perdóname, estoy desnudo y desahuciado Perdóname, te juro que no volvería a meter el pie Mi amor, perdóname Perdóname, yo no sabía lo que hacía Perdóname, la culpa ha sido solo mía Perdóname, yo sé que en todo te fallé Perdóname, creí que el mundo iba al revés Perdóname, la vida ya me ha dado un palo Perdóname, estoy desnudo y desahuciado Perdóname, te juro que no volvería a meter el pie Mi amor, perdóname Mi amor, perdóname Perdóname, te juro que no volvería a meter el pie